Hola, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os voy a presentar los objetivos de la unidad 3 sobre participación ciudadana del curso de educación en gobierno abierto. En esta unidad se profundiza en el segundo de los pilares del gobierno abierto, la participación ciudadana. A lo largo del tiempo la ciudadanía ha pasado de ejercer un papel pasivo en la esfera pública a adquirir progresivamente una serie de derechos y deberes en el ámbito político y social que han supuesto un aumento del interés en la noción de participación ciudadana. Hoy la sociedad no sólo demanda más y mejores servicios públicos sino que también demanda una mayor implicación en los asuntos públicos y un papel más activo en la toma de decisiones políticas. En las sociedades actuales ya no es asumible que los poderes públicos adopten decisiones sin conocer la opinión de las personas afectadas por lo que los gobiernos y las administraciones públicas deben adaptar su estructura, procesos, valores y formas de hacer para dar espacio a una demanda creciente de participación de la ciudadanía ciudadana en todas las esferas que afectan a lo común. Por tanto, el objetivo general de esta unidad es conocer en qué consiste la participación ciudadana, los procesos e instrumentos para conseguir que sea efectiva y cómo podemos entenderla en las sociedades democráticas actuales. Complementariamente, en esta unidad nos acercamos a la evolución que ha experimentado la participación, las diferentes etapas de los procesos de participación ciudadana y su traducción en instrumentos concretos para la acción. También conoceremos el papel de la participación como pilar del gobierno abierto y nos acercaremos a las nuevas formas de participación en un mundo cada vez más digital, en el que las tecnologías de la información y comunicación permiten ampliar los canales de relación con la ciudadanía. Esta unidad pretende, entonces, dar respuesta a algunas preguntas clave. ¿Qué es y qué no es participación ciudadana? ¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana, sobre todo en las democracias representativas? ¿Cómo incorporamos la participación ciudadana en el día a día de los gobiernos y administraciones públicas? ¿Qué oportunidades y desafíos se derivan de los procesos de participación ciudadana? ¿Qué metodologías y técnicas de participación son las más utilizadas en el contexto del gobierno abierto? ¿Qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación en la evolución de la participación? En suma, en esta unidad ponemos el foco sobre la participación ciudadana como otro pilar esencial del gobierno abierto. Recuerda que seguimos utilizando la etiqueta EDU-GOP abierto para participar en las redes sociales y compartir todas las novedades e ideas que van desarrollándose a lo largo del curso. Gracias por ver el video.